Hola a todos, llega el fin de semana y con él los estrenos de cine. Cuatro Fantásticos vuelve con el relanzamiento de los personajes de la historia de Marvel. Con nuevos protagonistas, con polémica con su director y con mala fama por su taquilla en Estados Unidos. Eso sí, con la premisa de su historia original. Este viernes 21 de agosto se estrena en España Cuatro Fantásticos. Fox ha querido volver a contar su historia en la gran pantalla. Motivada en gran parte por no perder los derechos de los personajes. Personajes que en esta ocasión interpretan nuevos actores. La taquilla en Estados Unidos apenas ha recaudado 36 millones de euros. Cifra que se aleja de los 200 millones invertidos en la película. ¿Para dos para flipar? ¿Aviso al cuerpo de bomberos? La divertida saga de vacaciones vuelve una vez más protagonizada por Chevy Chase. Al elenco se suman Chris Hemsworth y Christina Applegate. Necesitamos un cambio radical, nos vamos en coche a Wally World. La comedia vacaciones tiene su antecedente en la cita National Lampoon's Vacation, estrenada en 1983. Desde entonces la saga nos ha dejado cuatro secuelas, convirtiéndose en un clásico de la comedia norteamericana. Clásico que recaudó 54 millones de euros en taquilla. Por su parte, Liam Hemsworth y Teresa Palmer nos traen este thriller ambientado en un pueblo de los Estados Unidos. Cat Bank habla de la historia de esta pareja que quiere mudarse a la gran ciudad, pero su sueño se ve truncado por una investigación. Cat Bank está dirigida por el televisivo Matt Chankman, encargado de capítulos en series como Revenge o Mad Men. A los protagonistas se une John Malkovich, interpretando al sheriff, encargado de llevar la investigación del asesinato. Si te gusta, dale a like.